Y más noticias que queremos compartir con ustedes, con los amigos oyentes que siempre nos acompañan en este programa de Magazine Norte, aquí en la radio de siempre, en la FM 107.9 de Radio Realejos y también a través de internet en Radio Realejos.com. Vamos a saludar en estos próximos minutos a Conchi Barreto García. Ella es la presidenta de la asociación cultural El Cajón de Toni. Vamos a conocer un acto que se va a llevar a cabo como homenaje a Toni Bello Medina. Él hasta hace seis meses atrás, pues con todas sus inquietudes, con todo lo que el arte que él le ponía, pues en estas fechas de carnavales y en otras facetas del año, pues siempre lo teníamos ahí activo. Desgraciadamente nos ha dejado hace seis meses justo este próximo jueves día uno. Y ahí la asociación, junto a otras personas que ahora conoceremos, pues han decidido hacerle un justo homenaje a una mujer o una mujer como como Conchi, que tomó el mando y que ahora pues está como presidenta, pues ha querido acompañarnos en el programa del día de hoy para informarnos a todos ustedes, amigos oyentes, qué es lo que vamos a tener ese día uno al mediodía en el mercado municipal de Puerto de la Cruz, donde se va a desarrollar este homenaje a este portuense que sin duda ha dejado huella y que ha hecho posible que muchísimos de nosotros, pues tuviéramos al lado de él, pues conocer y esos pasos que ha dado en diferentes facetas. Y a él mucho se le conocía también en esta faceta del mundo del carnaval. Conchi, un placer y un millón de gracias por acompañarnos en estos momentos tan difíciles y complicados que ustedes y especialmente tú has tomado con tus compañeros y compañeras para que esta asociación pues no se quedara en el camino, porque hay que seguir comentando que gracias a la iniciativa que tuvo en su día Toni con la asociación, pues se han hecho muchas cosas, ¿no? Y ustedes la han mantenido viva en estos últimos seis meses que él ya no estaba, aunque siempre decimos que está entre nosotros, ¿no? Sí, buenas. Pues sí, muy agradecida a ustedes por transmitir esto. Y también para dar a conocer que vamos a hacer la exposición de muchos trabajos de él desde el día uno a la una de la tarde. Bueno. Ha colaborado con nosotros el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz porque no se dio el sitio y también hizo un pequeño eso para hacerlo justo en el carnaval, porque como él era carnavalero desde que nació, pues es lógico. Su padre llevaba siempre las carrozas del puerto, Reynaldo Bello, y él desde pequeñito llevó el carnaval muy dentro. Quizás a lo mejor hay personas que no conocieron su trayectoria, pero hoy le voy a pedir yo a Conchi que nos pueda un poquito resumir la figura de Toni Bello Medina, que nos dejó hace seis meses atrás, pero que ha dejado huella en todas esas facetas que él ha estado. Y una de ellas, especialmente, su amor al carnaval, esos trajes que hacía, le ponía vida, le ponía color. Y ustedes no han querido pasar esta fecha del próximo jueves día uno a la una de la tarde en la zona de lo que es el mercado municipal para ese homenaje y aquel que pueda estar, pues le recomendamos que no solo pierda, porque va a conocer de primera mano todos esos trabajos y toda esa huella que ha dejado el amigo Toni Bello, que yo personalmente también conocí y muchas charlas teníamos, pues hablando de un montón de cosas, incluso hasta lo he entrevistado muchas veces a través de su trayectoria en el mundo del carnaval y de otras facetas que él también ha llevado. Pero así a grandes rasgos, ¿qué resumen podríamos hacer de esa trayectoria de Toni? Empezando, como digo yo, de esa edad pequeña, cuando ya con su padre, pues estaba metido en todo esto del carnaval. Pues sí, él presentó en total 60 candidatas para reina de carnaval, del puerto de la cruz y de la brotada. Obtuvo reinas en el puerto de la cruz y reinas en la brotada. Bueno, nosotros hemos encontrado todo esto escrito y también en la prensa. Entonces, 12 damas de honor también de los dos municipios. A los 22 años expuso en varios países, en Londres, en Alemania, después en España también, en Bilbao y en Madrid. Él en los 80 empezó su carrera como diseñador. También, que yo me acuerde, hizo una de las primeras asociaciones culturales del puerto de la cruz, Los Ñaquetraques, no sé si tú lo recuerdas. Sí, 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 sí. Sí, y también hizo, después se hizo el grupo de Los Ñaquetraques, que fue la Murga, que las vestía él, también a los tragalenguas. También me acuerdo que me dijo de comparsa como ritmo del Caribe. Disfrazes individuales, un montón, porque lo hemos encontrado todo, lo tenemos fotografiado. Y también hizo muchos diseños para nuestra mascarita Ponte Estacón. También presentó chicas para las, o sea, candidatas para las fiestas de julio. Ayudaba en los enrames ornamentales de las cruces. Bueno, ya por último era profesor de nosotros de Password, también. Nos enseñó, a mí me enseñó cómo llevar esto ahora, porque me enseñó todo lo que sabía de Password. Y somos un grupo de alumnas, que para él no éramos alumnas, éramos sus niñas. No sé qué más decirte. No, y que gracias al paso que ustedes han dado, para que esto no se quedara en el camino y se cerrara la asociación, pues al final han dado un paso importantísimo, han tenido ese valor, ¿no? Sí, demasiado. De coger la antorcha, por si cabe esta expresión, y tirar para adelante, ¿no? Sí, porque él era un artista. Entonces nosotros, pues, vamos cogiendo trocitos, como digo yo, de tela de lo que él hacía. Y se nos ha quedado en la memoria, para que no se olvide. Y él sabe que era un portuense de pro, porque todo era su puerto de la Cruz, también, y la brotaba, y suel bastantes cosas. También que me acuerde para otros municipios, pero no hemos encontrado nada de tráfico para ponerlo. ¿Y en qué va a consistir este homenaje este jueves, día uno, en el mercado municipal de Puerto de la Cruz? Allí vamos a poder ver imágenes de él. Hay una foto, que hay un cartel ahora mismo que está circulando también por las redes, y que anuncia esa invitación a aquel que quiera participar, lo puede hacer libremente, entrando al mercado. Y ahí, ¿qué vamos a encontrar a la una de la tarde, este jueves? Bueno, vamos a encontrar muchas cosas bonitas. Tenemos preparadas cosas que hizo él, y lo hemos ido recopilando. También tenemos muchas fotografías, muchas medallas que nadie ha tenido, porque él tuvo medallas de todos sitios. Y alguna sorpresa, porque así lo digo todo. Claro, no, también es verdad que las sorpresas se tienen que esperar a ese momento de este homenaje, ¿no? Pero para nosotros, que hemos trabajado sin ganas, pensando mucho en él, acordándonos de él en el taller y tal, pues nos supone bastante que la gente lo vea, porque, claro, para nosotros no era solo en eso, era como si fuera de la familia. Claro. ¿Y todas esas imágenes y todo lo que se va a exponer allí, solo quedará ese día o se podrá visitar otro día? No, lo vamos, por lo visto, lo van a dejar casi todo el mes. Para que aquellos que no puedan estar físicamente este jueves a la una puedan ir en el horario habitual del mercado, ¿no? Pues en el puerto... Sí, estará expuesto todo su trabajo, bueno, parte de su trabajo, porque... Sí, claro. Es mucho más, claro. Pero también van a poner un tótem que van pasando las fotos, que hemos preparado un montón de fotos que hemos encontrado de sus trabajos, más bien. Estamos hablando de una persona que nos dejó justo hace seis meses y que ustedes han querido que el día que nos dejó poner este homenaje y esta exposición que fue hace seis meses hacia detrás, justo el día uno, ¿no? Sí, el uno de agosto. De agosto, ¿no? Del 2023. La triste noticia fue el uno de agosto. Sí. Porque fue muy rápido, fue un infarto. Bueno, para él a lo mejor que no sufrió tanto, pero para los que nos quedamos... Sí, porque fue una noticia que nos llamó la atención porque no esperábamos, ¿no? No, fue un infarto. No me acuerdo muy bien, pero yo creo que fue un par de semanas antes. Yo estuve hablando con él en la calle. Sí, sí, sí. Yo estuve justo un par de horas antes hablando con él. Pues la verdad es que fue un duro palo, ¿no? Pero hay que dar y dejar huella, ¿no? Porque... Bastante, bastante. Acabas de enumerar algunos aspectos de su trayectoria, especialmente en carnavales, ¿no? Tantas reinas, tantas damas, muchos trajes, agrupaciones, pues no solo en su puerto de la Cruz. También hizo también, que me acuerde ahora, para hermandades del puerto de la Cruz también hizo la ropa. Sí, porque... La diseñó y la hizo también. Porque no solo en carnavales, ¿no? Sino también en otras épocas. No, no, no. Él para cosas, sí. Tenía, cogía una cosa y enseguida hacía un diseño, la verdad. Sí, pues digo que no solo en su puerto de la Cruz Natal, sino también en otros municipios. En otros municipios también. Sí, esos premios también, esas distinciones y ese cariño que siempre le tenían, ¿no? Y claro, ustedes con esta asociación, pues han querido seguir en estos últimos seis meses preparando este homenaje y que la asociación va a seguir trabajando, ¿no? Sí, la asociación vamos a seguir trabajando e iremos presentando igual a alguna candidata y seguiremos dando las clases porque sabemos que a él le hubiera gustado que continuáramos. Yo al principio no tenía fuerza, pero luego pensé en él y digo, sí, él me va a ayudar desde arriba. Claro que sí. Pues ahí queda ese homenaje a Toni Bello Medina que falleció hace seis meses y que este próximo jueves la asociación cultural El Cajón de Toni, que lleva su nombre y que ahora está como presidenta nuestra invitada, Conchi Barreto García, pues hacen esa invitación a todo el que quiera acompañarle y que si no pueden estar este jueves a partir de la una en el Mercado Municipal de Puerto de la Cruz justo con el homenaje que va a asistir, pues ahora nos lo contarás quienes van a venir y pues podrán hacerlo en las semanas siguientes porque va a permanecer, mientras duren los actos de carnaval, esa exposición. Me imagino que estará presidida por el alcalde, ¿no? Sí, bueno, invitamos a la Corporación Municipal y a los otros grupos de la Comisión, todos están invitados. Y a ustedes también, si pueden y vienen, estamos invitando a todo el mundo. Y también no sé si te comenté que ya él había cumplido hace dos años, 40 años en el carnaval. No, no lo habías comentado, pero sabía que llevaba muchos años, 40, ¿no? 40 hizo hace dos años. Bueno, pues las vueltas de la vida, ¿no? Lo que nos deja, ¿no? De la vida, sí, 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 sí. Pues no sé si quieres añadir algo más, si alguien quiere pertenecer a la propia asociación. Ah, sí, si alguien quiere pertenecer a la asociación, no sé si no pasa por la calle el nombre Nieves Ravelo. Y no nos importa porque queremos que también vayan aprendiendo y haciendo cosas. Yo voy a seguir con mis clases. También tenemos clases de corte y confección. Password, sobre todo. Y la idea mía es presentar para el próximo año ya alguna candidata. Para que siga la misma línea de Tony, ¿no? Para que siga la misma línea de él en recuerdo de él, claro. Pues muchísimas gracias por compartir este ratito y por informar a los amigos oyentes de este homenaje póstumo a Tony Bello Medina, que nos dejó hace seis meses y que todos sus compañeros y compañeras, a través de la propia asociación, en esta época de carnavales, pues le van a rendir este homenaje justo y merecido a una de las personas que contribuyó mucho a que el Carnavala siguiera vivo en el municipio de Puerto de la Cruz y también en la Villa Orotava y en otros municipios de aquí del norte y de nuestra isla de Tenerife. Conchi Barreto García, muchas gracias como presidenta de la asociación que lleva el nombre El Cajón de Tony por participar y por invitarles también a través de la radio a aquellas personas que quieran asistir, que lo puedan hacer, que es totalmente entrada gratuita en el mercado municipal de Puerto de la Cruz este jueves a partir de la una de la tarde dentro de los actos de carnaval. Pues Conchi, si no hay nada más, muchísimas gracias. Gracias a ti José Manuel por difundir la noticia y por que también te acuerdes de él y me gusta, fue muy bonito la verdad. Pues un millón de gracias, gracias a ustedes y a seguir, a seguir, a seguir ahí en la asociación, un abrazo. Vamos a velernos de la fuerza, yo pienso. Creo que sí, que les va a dar mucha suerte y va a tener mucha continuidad porque los que vengan van a seguir, van a estar bien recibidos y van a seguir toda esa línea que él marcó y seguramente tendrán muchos triunfos si se presentan con candidatas y demás trajes que él preparaba con mucho esmero, con mucho mimo y con mucho cariño, ¿no? Y que al final pues tenía su recompensa porque ahí quedan los datos que tú dijiste, ¿no? 60 presentadas, ¿no? Sí. Y que él no era ya de los que solo pistola de silicona, sino a él le gustaba hacernos trabajar, coser, medir, ¿sabes? Pues aprendimos bastante de él, la verdad. Sí, sí. Lo que era el traje de toda la vida, con dedal, con aguja y con todos los utensilios. Con hilo, aguja y muchas madrugadas trabajando, cosiendo la máquina, ayudándole, la verdad. Sí, señor, sí, señor. Un abrazo. Un abrazo al carnaval, ¿no? Un abrazo, Conchi. Enhorabuena, ¿eh? Igualmente. Y mucha suerte. Hasta luego. Adiós. Adiós.